Este es el nuevo logro de Marcela Bacarecha en sus redes sociales. Marcela Bacarecha compartió una imagen en Instagram luego de conseguir un nuevo logro. La conductora agradeció a sus seguidores. Marcela Bacarecha ha compartido muchas imágenes disfrutando de sus vacaciones con su familia en Europa. Sin embargo, esta vez la animadora sorprendió con un nuevo logro en su Instagram. La animadora logró 400.000 seguidores en Instagram, y agradeció a todos sus seguidores con una fotografía de ella en bikini, acompañada de un mensaje en que aprovechó de dar las gracias a todos sus seguidores. ¡Eh! Así de grande está la hija de Marcela Bacarecha y Rafael Araneda, agradecer el cariño de todos ustedes que me siguen con buena onda y energía positiva. Ya somos 400.000. Nunca se puede responder uno a uno pero intento hacerlo lo más que se puede, les deseo de corazón lo mejor a todos y a cada uno de ustedes. Se les quiere mucho gracias totales, escribió en su red social. La reacción en redes sociales. La imagen fue aplaudida por sus seguidores en redes sociales, donde agradecieron el saludo de Bacarecha. Hasta ahora la imagen tiene más de 18.000 me gusta y cientos de comentarios positivos. Mira la imagen aquí, seguir leyendo.